Si tiro aceite en cada track es para cuidar mis engranes Me pongo al tú por tú, si me importa y por mis canes Competir con nadie, pero el que lo haga que gane Y si me ven improvisando es que no me salen los planes Rapio lo que me apetece Mi cabeza y mi muñeca vinculadas me estremecen Dándole vida, otro nuevo EP florece Para aquellos que desde el 2000 y tantos permanecen Siempre ofrezco lo que tengo Y a veces no tengo nada, por eso no te convengo Si me caigo es porque aprendo, nega Si lo digo lo sostengo Va, por todo el rap que consumí Mi puño de desgracia son las mismas que exhibí Sé que varios de mis versos te caminan por ahí Así como sé que otros cuantos me van a llevar al dream Pues solo nos llega a las manos Debes de tener en cuenta tus ganas y de con quién conectamos Botar la bola de complejos que nos atamos Nos gustó tomar el micro pues ahora nos aguantamos Se volvió un círculo vicioso Prolongado y decidido a acabar momentos de ocio Te llamo hermano, mañana puede que socio Entonces dame el puño que ya funcionó el negocio Lo que antes era confusión Solo requería mi tiempo y pegarle con precisión Habrá quien se identifique, también habrá otros que no Al fin de cuentas de esto se trata el hip hop Una falda corta para mí ya no es peligro El puto que me difama pa' mí ya no es amigo No te pede interesarte en lo que yo ando metido Menos palabras que me hable tu sonido Ando con tipos que derrochan talento Hacen lo suyo, hago lo mío, yo no copio Que nunca les falte, jale, les sobra en eventos Y con los que comparto flyer un día tengan uno propio Y con los que comparto flyer un día tengan uno propio Para los que saben lo que cuesta Para los que no se bajan del barco Para los que no quitamos el puto dedo del renglón Es Rubins Ando en mi business y así será for real Yo en cada fragmento pongo un gramo de mi energía Por mi estado de ánimo no preguntes pues varía Pero si te tengo enfrente otra vez no caería Por la mía te juro que nunca olvido Es una grata condena el vivir agradecido Con palabras no puedo explicarlo pero siento chido El hecho que me permitas poder fecundar tu hido Este ruido se ha ido expandiendo de manera pública Respiro y hago hip hop nunca una canción estúpida Hay varias formas y sé que la mía no es única No trabajar domingos a menos que sea en mi música Porque lo sentí si lo dije Porque lo tuve y lo perdí Será que bien las cosas hice Y estos planes si eran para mí Steve Esto es que yo en serio Estoy muy bien la canción Estabaakan Miku Gracias por ver el video.